¡Ternura es una gente, es una basura! Con el objetivo de convertir a Santa Rosa en el primer puerto ecológico de la ternura, los niños de las comunidades de la margen derecha del río Itaya participaron en una intensa jornada de limpieza. Me gusta participar porque es para el beneficio de todos nosotros y para el beneficio de todo el planeta, porque la contaminación también es un tipo de violencia y no queremos que eso nos afecte, al contrario, queremos reducirla y que no exista más porque nos perjudica a todos. Desde muy temprano, provistos de útiles de aseo, guantes y mascarillas, los niños junto a sus padres y vecinos recogieron grandes cantidades de basura, dando un gran ejemplo de civismo a los adultos. Y mayormente porque nosotros acá en la bajada sufrimos de ese, o sea, mejor nosotros no sabemos dónde botar la basura. O sea, por no tener un lugar apropiado, nosotros botamos esto al agua, pues, no nos da otra alternativa. Y de modo mejor si nos vienen con esa ayuda, pues, para sacar la basura de tu barrio y nosotros nos sentimos contentos con todos los niños. Esta campaña ha sido muy diferente a la primera, como esa séptima campaña, porque todos los padres se han sumado, había un porcentaje de 100 niñas que han participado juntamente con nosotros y juntamente con sus familias. En esta acción participaron activamente la Municipalidad del Distrito de Belén y la Fundación El Árbol de la Vida, quienes junto a Infant están comprometidas con el desarrollo y bienestar de los niños de las comunidades de Belén y sus familias. Ha sido muy importante ver el protagonismo que los niños, las niñas, los adolescentes han podido desarrollar una actividad que es tan importante, una limpieza, dando el ejemplo a muchos y a muchos sobre lo que se debería hacer. Tenemos la esperanza de que poco a poco se vayan sumando otras instituciones y vayamos un poco entendiendo de que el aporte y la suma de esfuerzos desde cada institución es importante para poder construir y replicar experiencias, tan buenas experiencias como es la que viene realizando Infant a nivel del trabajo con estos niños, niñas, adolescentes en las cuatro comunidades. Ahora ya se puede notar ya con el cambio, a partir de los niños, la iniciativa de los niños a que las personas mayores ya tienen una actitud de decir ¿sabes qué? Basta ya, quiero mi zona limpia y la municipalidad en este aspecto se ha unido a esta iniciativa, hemos trabajado mutuamente y creo que los resultados son obvios. Se tiene un aproximado de cuatro toneladas de basura, se estima, que vamos a sacar el día de hoy y la municipalidad, juntamente con la policía municipal, garantizando la seguridad, toda la sugerencia de gestión ambiental, desde sus sensibilizadores, su personal de limpieza, su personal de barredores, estamos acá presentes a esta iniciativa. También estuvieron presentes la de Muna de Mainas, el RENIEC, PRONAVEC y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, entre otras instituciones. La jornada continuó con una ecoferia en la que los niños ofrecieron al público hermosos productos elaborados con material reciclado. Esta actividad también sirvió para lanzar al mercado local un abono orgánico elaborado en la comunidad 8 de diciembre. El abono es obtenido gracias al innovador trabajo que desarrolla Infant con la implementación de las ecotecnologías. Este abono orgánico es, digamos, muy eficiente para la obtención de mejores cosechas, ya sea de hortalizas o plantas ornamentales, interiores, exteriores, ¿no? Entonces, además ha sido enriquecido con algunos nutrientes que sabemos que estos abonos orgánicos tienen concentraciones bajas, ¿no? Los hemos enriquecido, digamos, técnicamente, a fin de que la respuesta a la aplicación de este abono a algún cultivo sea, digamos, espectacular. Finalmente, se realizó una colorida tarde cultural, en la que los niños demostraron su talento con bailes, cantos y la presentación de una obra teatral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!